El Evangelio de San Juan se escribió dos generaciones después de la crucifixión de Jesús el Mesías. Se desarrolla cuando el Imperio Romano controlaba Jerusalén. Aunque la crucifixión era el método de castigo preferido por los romanos, la ley judía no lo aprobaba. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos. El Evangelio muestra que Jesús era un rabino que enseñó con autoridad y dio la interpretación correcta de las Escrituras. Esta película es una fiel representación de este Evangelio. El Evangelio según San Juan En el principio ya existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la comprendieron Vino al mundo un hombre enviado por Dios Cuyo nombre era Juan Este vino como testigo para testificar de la luz A fin de que todos creyeran por medio de Él No era Él la luz Sino que vino para dar testimonio de la luz Existía la luz verdadera que al venir al mundo Alumbra a todo hombre Él estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por medio de Él Y el mundo no lo conoció A lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Es decir, a los que creen en su nombre Que no nacieron de sangre Ni de voluntad de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino de Dios El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de Él Este es aquel A quien me refería cuando dije El que viene después de mí Es más importante que yo Porque Él existía Mucho antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido Y gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés La gracia y la verdad Fueron hechas realidad Por medio de Jesús El Mesías Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito Hijo Quien es idéntico a Dios Que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas A preguntarle ¿Quién eres tú? Y Él confesó Y no negó Pero confesó Yo no soy el Mesías ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy ¿Eres el profeta? No ¿Entonces quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió Yo soy la voz del que clama en el desierto ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos Y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas? Si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta Yo bautizo en agua Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen Él es el que viene después de mí A quien yo no soy digno De desatar la correa de la sandalia Estas cosas sucedieron en Betania Al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él Y dijo Ahí está El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A él me refería cuando yo dije Después de mí Viene un hombre Que es antes de mí Porque era primero que yo Yo mismo no sabía quién era Pero he venido bautizando con agua Precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca Juan también dio testimonio diciendo He visto al Espíritu Santo Que descendía del cielo como una paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo Aquel sobre quien veas al Espíritu descender Y posarse sobre él Este es el que bautiza en el Espíritu Santo Yo ya lo he visto Y soy testigo De que es el Hijo de Dios Al día siguiente Juan estaba otra vez allí Con dos de sus discípulos Y vio a Jesús que pasaba Y dijo Ese es el Cordero de Dios Y los dos discípulos le oyeron hablar Y siguieron a Jesús Jesús se volvió Y viendo que lo seguían Les dijo ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí Rabí ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan Y verán Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba Y se quedaron con él aquel día Porque eran como las cuatro de la tarde Uno de ellos era Andrés Hermano de Simón Pedro Él encontró primero a su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido quiere decir Cristo Entonces lo trajo a Jesús Jesús lo miró Tú eres Simón Hijo de Juan Serás llamado Cefas ¿Qué quiere decir Pedro? Y significa roca Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea Y encontró a Felipe Y le dijo Vamos, sígueme Felipe era de Bethsaida De la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Nathanael Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Y de quien escribieron los profetas Es Jesús El hijo de José de Nazaret ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve Jesús Jesús vio venir a Nathanael Y dijo de él Ahí tienen a un verdadero israelita No hay nada falso en él ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi Debajo de la higuera Antes que Felipe te llamara Música Música La Iglesia de Dios Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Gracias por ver el video!